Amy Mónaco es doctora en ciencias biológicas y trabaja en inmunoterapia. ¿Qué es eso? Escuchá este episodio de... Un podcast de ciencias. Hola, gracias por escuchar Un podcast de ciencias. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio de Vuelta de las Vacaciones, me senté a conversar con Amy Mónaco. Amy es doctora en ciencias biológicas y asistente de la Unidad Académica de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Y hablando mal y pronto, es especialista en inmunocosas. Es la investigadora responsable del proyecto ANI Proteoma de la Interacción Salmonella-Tumor como herramienta para profundizar en el efecto antimelanoma de la salmonella. En la facultad era la dealer honoraria de resúmenes que fueron usados por generaciones enteras y además de investigadora es mamá de Yara y Luca. Algo curioso es que le tiene miedo a las agujas, pero no duda en usarlas si se trata de investigar sobre lo que le apasiona. En otras épocas fue bailarina de salsa y si no pudiera dedicarse a la ciencia, sería chef. Lo cual nos da a pensar cosas dado que se dedicaba a trabajar con salmonella. Hablamos de su investigación, de su pasión por las cosas con mala fama, de cómo llegó a meterle salmonella a los tumores y, como siempre, del éxito y del fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Amy, muchísimas gracias por alejarte de tu casa y tus responsabilidades. Estoy cerca, estoy cerca igual. Toda mi vida transcurre tres kilómetros a la redonda. Y venir a contarme un poco sobre uno de los proyectos más copados de los que he escuchado. ¡Ah, para! ¡Posta! ¡Posta! O sea, acá vamos a instalar el club de fans de Amy Mónaco. ¡Ay, me encanta, me encanta! ¡Qué orgullo, qué orgullo! Así que, no sé muy bien por dónde empezar, así que vamos a empezar por el principio. Bueno. Y me gustaría que me cuentes, porque cuando estábamos fuera del aire, me estabas contando que sabés lo que es la guía eureka. Sí, sí, somos muy coetarias. Sí, sí, sí. Eso habla de un momento y un lugar muy especial. La vida pre, el celular lo uso para todo. Exacto. Esto implica que sos del interior. Soy. En realidad, es una mentira. Soy nacida acá, pero por el trabajo de papá nos mudamos mucho. Y a los 8 años me fui a vivir a Minas, hasta los 16 que volví para acá a estudiar. O sea, dependiendo del momento de mi vida que me agarres, te digo que soy del interior o que soy de acá. Digamos que ahora ya hace más tiempo que vivo en Montevideo que lo que he vivido afuera, pero como los momentos clave de la vida, no sé, un poco de la niñez y toda la adolescencia fueron en Minas, a veces te digo que soy de Minas. Quiero decir lo que quieras. No sé de dónde soy. No soy de aquí, ni soy de acá. Soy ubicua, soy de todos lados. Sí, a mí me pasa un poco esto porque yo nací en Montevideo, estuvimos acá hasta que los 4 y después me fui a San José y después volví también. Claro, lo mismo. Lo mismo. Entonces, claro, yo me considero de San José. Claro. Pero ahora ya hace más tiempo acumulativo que vivo en Montevideo. Exacto, lo mismo. Yo tuve un pasaje por Argentina también, en distintas ciudades, además. Ah, bueno. Entonces, también los quiero a ellos, pero a veces tengo amor-odio porque argentinos los amamos, pero son especiales. Sí, sí, sí. Pero, tá, decí que soy del mundo, que queda precioso. Es una ciudadana global. Claro. Pero, bueno, además de haber llegado a Montevideo y al lado del ART, me gustaría que me cuentes un poco cómo llegaste a estudiar Salmonella y cómo reaccionan los tumores con la Salmonella, que es muy tremendo. Entonces, quiero que me cuentes vos porque sos la especialista y porque lo sabes mucho mejor que yo. Bueno, en la vida de todo, muchas casualidades. En realidad, si tengo que ir más para atrás, capaz que también es un poco casualidad cómo llegué a la Facultad de Ciencia. Me parece que es una facultad que capaz que ahora es un poco más conocida, pero vos que tenés la misma idea que yo, cuando llegamos, no sé, para vos, pero para mí no era tan conocida. Y, de hecho, yo pensaba hacer Facultad de Química. Entonces, en realidad, pasaron dos cosas independientes que terminaron confluyendo en que yo fuera ciencia. La primera, en realidad, es que conocí Facultad de Ciencias cuando tenía 14 años, porque en Minas había un, en realidad es un programa de todo el país, pero yo lo hice en el liceo en Minas. Que se llamaba Decem, Jóvenes Emprendedores. Entonces, en el liceo hacías como una empresa con tus compañeros, con un grupo de tus compañeros, no eran todos. Y, bueno, nada, hicimos una empresa y yo salí de la empresaria del año, de mi empresa, ¿no? No se crean, la empresaria del año de todas las empresas de Montevideo. Pero salí de la empresa del año y el premio, comilla, comilla, porque no se ve, pero estoy moviendo un montón las manos, el premio era venir a Montevideo a pasar un día con la profesión que vos querías tener. Y yo sabía que me encantaba CSI o algo así, entonces yo dije que quería ser genetista. Entonces me trajeron a Montevideo y me llevaron a Facultad de Ciencias con el profesor que hoy ya falleció, Álvaro Novello, que trabajaba en el piso 4 en genética. Entonces, nada, yo no conocía nada del laboratorio, nada, llegamos al laboratorio y nada, como que me hisopó y sacamos mi ADN y yo era como que estaba dentro de CSI, entonces está, me encantó, me copó, conocí la facultad, pero como que seguía en mi cerebro sin asociar que eso era Facultad de Ciencias y que era distinto de Facultad de Química, como que viví esa experiencia, me encantó, pero la archivé, ¿sabes? Porque no ayuda que Facultad de Química está separada del resto de las ciencias de Facultad de Ciencias y está en otro edificio, pero vos podés cursar Bioquímica en la Facultad de Ciencias o Bioquímica Clínica en Química. No, y además, haciendo Bioquímica en Facultad de Ciencias, en tercero, sos un gitano de la vida y vas a hacer algunas materias a higiene, otras materias a Facultad de Ciencias, otras materias a Facultad de Química, y si elegís alguna adaptativa medio humanística, también vas a Ciencias Sociales, o sea, en realidad sí pasamos físicamente por Facultad de Química, pero no somos de Facultad de Química. Entonces, un poco compleja nuestra identidad como Facultad. Y además somos una Facultad chica en comparación con otras, entonces, bueno, creo que todo eso como que no contribuyó a que yo fijara en mi cerebro que Facultad de Química era distinta de Facultad de Ciencias. Entonces, transité por toda esa experiencia que me encantó, pero en mi cerebro seguía queriendo hacer Facultad de Química porque nunca razoné, ¿está? Ya les dejé claro que no había razonado, sigo adelante. Entonces, bueno, hice quinto, hice sexto, y en sexto, yo que me considero una buena estudiante, matemática B, ¿B fue? Sí, B, me complicó. Una vez porque me sentía mal, esto no es una excusa, pero es un poco una excusa, me sentía horrible, me tuve que ir porque, perdón gente, pero me estaba haciendo arriba mal, me sentía muy mal, yo canalizo mis problemas gastrointestinalmente, me tuve que ir al examen. No sé si querés cortar esto, perdón, pero es una realidad. La ciencia lo hacen las personas. Es tal cual, las personas hacen caca, gente, perdón. Entonces me tuve que ir. Y la segunda vez me pasó que yo soy media disléxica numérica, no sé si existe eso, pero yo les juro que copié mal unos números, entonces hice una matriz mal, y el profesor después de que perdí me dijo, si vos lo hubieras hecho mal, pero hubiera sido más difícil resolverla, yo te lo hubiera dado por válido. Pero como tu error en los números hizo que resolverla fuera más fácil, no te puedo dar el puntaje, bla, 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 perdí. Cuestión que Amy, que siempre se consideró buena estudiante, perdió en diciembre, perdió en febrero, no podía venir a la Facultad de Química. Claro. Y todo bien con Minas, pero yo dije, me tengo que quedar en Minas y me da un infarto, yo necesito irme a vivir a Montevideo porque yo ya me hice la cabeza que me iba a vivir a Montevideo, ya me compré el acolchado a rayas en tiendas Montevideo para mi cuarto, necesito irme. ¿Entiendas Montevideo, no entiendas Minas? En GTM, exactamente. Entonces yo me tenía que venir a Montevideo. Entonces, ahí como que desenterré de mi cerebro, no sé cómo, porque realmente no sé cómo fue, que Facultad de Ciencias no necesitaba tener todas las materias aprobadas, sino que, por alguna razón que no sé, vos podías venir debiendo una con la condición de que la salvaras en abril. Y ahí como que te inscribías condicional y después seguías del arco. Entonces, bueno, yo dije, me anotó a Facultad de Ciencias para hacer algo, para irme a Montevideo a estrenar mi acolchado a rayas de grandes tiendas Montevideo. Y después, cuando salgo esa, me paso para Química. Nada, me empecé Facultad y me enamoré, pero ipso facto, o sea, seguramente a vos te pasó lo mismo porque es una Facultad muy linda. No sé, era linda, lindo era la Facultad, era lindo el predio, más allá de que el barrio era un poco complicado. Hice como un grupo de amigas enseguida, iba a clases de salsa también, quedaba un profesor de física, clases de tai chi, yo me anoté a todo. Yo siempre digo que sí a todos los que me conocen, ya saben que soy así. Y bueno, nada, para cuando di el examen de matemática B, bendito, y lo salvé porque no tuve ni dolor de panza ni copié mal, nada, me quise quedar en Facultad de Ciencias. Así que, fue como un poco casualidad, yo hasta ahora agradezco haber perdido esos exámenes porque después conocí gente que hacía Facultad de Química y capaz que charlando con ellos decía, mira, es mal que no hice esto porque esto no es para mí. Y yo siempre digo también que yo soy bioquímica, pero soy mucho más bio que química. Entonces, creo que caí en el lugar como perfecto para mí. Así que, bueno, eso es un poco cómo entré a Facultad de Ciencias. Después, cómo empecé con Salmonella, es como otro cantar. Y bueno, nada, en realidad en la facultad teníamos una figura que no sé si es como muy conocida, porque yo hablo con gente de la carrera y no la conocen, pero era como un tutor de carrera, digamos. Más allá de tu tutor de tesis, vos tenés un tutor de carrera que te sugería como en base a tus intereses, qué materias optativas hacer. Y bueno, la mía, yo le dije que me gustaba como la investigación, me gustaban los animales, pero no le di como mucho más, me gustaba Inmuno, pero todavía no la había salvado ni siquiera. Y bueno, y ella me sugirió tres personas con las que contactarme. A las tres les manda el mismo mail. Uno me escribió diciéndome que estaba como en el exterior por un tiempo que no iba a poder. Otros dos me escribieron, me respondieron, sí, pásate por acá, hablamos. Y bueno, en realidad, uno de fui, hablé, todo bien, pero está. El otro fui, hablé, todo bien, y me propusieron trabajar con priones, y a mí me voló la cabeza. Yo no sé si ustedes saben lo que son los priones. Yo sé lo que son los priones, es una de las cosas a las que más miedo les tengo. Pero son espectaculares, son unos genios y no tienen ni aden, ¿entendés? Son brillantes. Bueno, resulta, no sé si querés que diga que son los priones, pero sí vos. Sí, contanos, contanos. Igual no es mi tema de trabajo al final, pero iba a ser al principio y me re sedujo. Pero claramente a vos te caen bien y a mí me dan terror. Sí, yo tengo un problema porque me caen muy bien los virus, me caen muy bien las bacterias, me caen muy bien los priones, me caen bien todas las cosas que a la postre pueden ser malas o no, porque no difamemos, la microbiota es hermosa y son bacterias, son virus, pero bueno. Sí, claro. Priones de microbiota que yo sepa no existen. Bueno, los priones, así como en resumen, son proteínas que no tienen ADN. El ADN es como la información básica de la vida y decimos que todos los seres vivos obviamente tienen ADN. Bueno, los priones no son seres vivos, pero tienen como esa capacidad de acercarse a una proteína, entre comillas, sana e inducirle un cambio conformacional que la hace mala, digamos, comilla a comilla. Entonces, después en el cerebro puntualmente se acumulan muchas de esas proteínas y terminan formando placas que van a terminar como en un cerebro, como si fuera una esponja. Y de hecho, los priones son el agente causal de la vaca loca, que es así, la conoce todo el mundo, cuyo nombre más prolijo, digamos, es encefalopatía esponjiforme bovina, en el caso de las vacas, después en ovejas es de scrappy, en humanos también existe, Bruceville-Yacob o algo así, no sé pronunciarlo. Insomnio familiar, hay como muchas patologías asociadas a priones en humanos y algunas son adquiridas por comer algún alimento contaminado justamente con priones, otras son más bien familiares, son hereditarias, otras son espontáneas y se generan simplemente porque hay algún cambio que, bueno, como después esta enfermedad se propaga porque los priones contagian a proteínas sanas y las transforman, bueno, con que ese cambio ocurra ya se perpetúa. Pero me fui por las ramas porque todo esto me copa. O sea, en términos técnicos un prion es una proteína que judea a otras proteínas. La judea y la termina siendo mala, o sea, la bulinea y la otra dice, bueno, si vos sos bulinero yo me voy a hacer bulinera y se van juntando como en pandilla. No, no, es terrible. Es terrible, pero son brillantes. Cuestión que en mi laboratorio en ese momento se trabajaba un poco con eso y nada, a mí me dijeron eso y a mí me recolgó, me puse como a leer, no sé qué. Empecé como en horaria como empezamos casi todos y al relativamente poco tiempo y poco en serio, la verdad, me dijeron, bueno, esta línea va a terminar porque la que está trabajando con eso ya se recibe y se va y los otros colaboradores están en Estados Unidos y ya obtuvimos una patente, por lo que no, no vamos a seguir por ahora con eso. Así que te tenés que cambiar. Y ahí me ofrecieron varias líneas y me colgó la del cáncer que lideraba la doctora María Moreno, que le mando un beso porque la amo. No sé si se puede hacer esto, pero yo ya lo hice. Se puede, se puede hacer lo que vos quieras. Sí, Mary Moreno es lo más. Y bueno, nada, y empecé a trabajar con ella y bueno, y su línea de investigación era, junto con el jefe del departamento, que es Alejandro Chavalgoiti, era sobre el uso de la bacteria Salmonella como agente para el tratamiento de diversas enfermedades. Y digo diversas enfermedades porque particularmente este tema de los priones también era con Salmonella, pero utilizándola de una forma distinta. El tema de los priones era utilizar Salmonella que portara un plásmido codificante para un pedacito de este prion, cosa que al insertar, al inyectarlo en los ratones, porque nosotros trabajamos con ratones, ellos pudieran conocer este pedacito de prion y generar una respuesta inmune acorde y bueno, evitar luego la infección, la enfermedad prionica. O sea, no dejar que el prion judee las proteínas. Exactamente. Convierta en proteínas judeadoras. Exactamente, porque la idea de inyectar esto era que se generaran anticuerpos neutralizantes que apenas reconocieran eso, lo neutralizaran y no se pudiera propagar en este mecanismo que yo te decía. En cambio, con el tema de Salmonella y cáncer, si bien se podía usar de esta forma con plásmidos, que son como pedacitos de información genética que está aparte del cromosoma de la bacteria, también se podía usar Salmonella simplemente como agente de tratamiento. Y ahí va, parece como algo re moderno, re flashero, pero en realidad es algo que se usa hace un montón de tiempo y que se descubrió por observaciones y bueno, no sé si acá querés que cuente también, yo hablo pila, vos cortame cuando quieras. Nada, en realidad el padre, digamos, de las inmunoterapias basadas en microorganismos es William Colley, que era un cirujano en Estados Unidos y él se dio cuenta que algunos de sus pacientes que tenían tumores visibles, zarpados, a veces tenían remisiones que él llamaba milagrosas y en realidad logró asociar, mucho por observación, esas remisiones milagrosas, comilla a comilla, a infecciones. Entonces tenía pacientes que cursaron una ericipela y después esos tumores se les achicaron y bueno, cuando empezó a ver esto como varias veces, se le prendió la lamparita, fue a los registros del laboratorio, perdón, del hospital y como que corroboró eso, que cada uno de los pacientes que había tenido esta recuperación milagrosa había pasado o por un virus o por una bacteria, incluso por algún parásito y bueno, y esto era lo que tenían en común. Entonces hizo como una movida rejugada, que hoy sería mucho más complicado, que dijo bueno, está, el próximo cristiano que llegue con algún tumor y que acepte, porque está por lo menos le preguntaba. Oh, eso es moderno. Es moderno. O sea que no se le haya informado el conocimiento. Pero que le haya dicho, mira, va a pasar esto en vez de hacerse los secretos. Sí, es verdad, es verdad. Es un montón. Bueno, creo que él dijo eso. Yo capaz que le estoy adjudicando bondad y no le dijo, pero yo creo que le preguntó. Y bueno, y llegó un muchacho que tenía dos tumores en los costados del cuello y bueno, le arrancó a dar este tratamiento todos los días, le pinchaba los tumores o todos los días o día por medio le pinchaba los tumores con una mezcla de bacterias, excepto cocus piógenes y cerratia marcesens, no importa. Y bueno, como que tuvo ahí como alguna regresión que se vio en uno de los dos tumores, pero bueno, después detuvo el tratamiento y volvió a crecer el tumor. Entonces ahí capaz que alguien abandonaría, pero no, William Colley era de los buenos. Entonces dijo, yo le voy a dar con una bacteria más heavy. Entonces lo volvió a hacer, esta vez con una bacteria más agresiva, si se quiere. En realidad era la misma especie, pero bueno, se ve que usó otra cepa que era como más agresiva. Y tal, el paciente desarrolló tremenda fiebre, etcétera, pero remitió. Obviamente dio muchas dosis, ¿no? Pero después de meses de tratamiento, el paciente remitió y cuando él presentó sus resultados ante la sociedad científica, digamos, como 8 años después, el hombre seguía libre de tumores. Entonces, bueno, eso estableció como la pauta para empezar ese tratamiento que obviamente lo siguió haciendo en mucha más tiempo. ¿En qué año más o menos estamos hablando? Fines de 1800, principios de 1900. Ah, tremendo. ¿Qué pasa? Está buena tu pregunta, porque fines de 1800, principios de 1900. A principios de 1900, ¿quién aparece? Mujer que amamos, Marie Curie, radioactividad, etcétera. Bueno, aparecieron otros tratamientos como la radioterapia y la quimioterapia. Y, claro, estos tratamientos generan como contracciones volumétricas mucho más rápidas. Vos das la quimioterapia o la radioterapia, los tumores se achican rápidamente. Entonces, si tu único parámetro de evaluación de que está funcionando una terapia antitumoral es el tamaño, vos vas a elegir esa antes que utilizar bacterias, que en este caso le llamamos inmunoterapia, porque de cierta forma que después podemos hablar, estás estimulando a tu sistema inmune a reconocer el tumor, ahora actuará en consecuencia, pero eso lleva más tiempo. Entonces, bueno, por estas cosas, como que las inmunoterapias cayeron en desuso. Y, bueno, empezó el desarrollo más potente de quimio, de radio y otras terapias. Hasta que hace unos años, en realidad ya hace bastantes años, pero hace, ponele, 30 años, por decir una cosa, 50 capaz, empezó como a resucitar este interés en las inmunoterapias. Y ya, no te quiero mentir, pero ponele que en los 80, la FDA aprobó un tratamiento contra cáncer de vejiga superficial que se basaba en instalaciones intravesicales, o sea, meter como canulando la bacteria de la BCG, ¿viste? La vacuna de la tuberculosis. Sí. Bueno, ese vacilo, si vos lo inyectás, exactamente el mismo que te dan en la vacuna, pero lo inyectaban, lo inyectaban, no, lo introducían en la vejiga, funcionaba y la FDA aprobó ese tratamiento y se sigue usando hasta el día de hoy. Entonces, ahí fue como también otro ladrillo importante, digamos, en esto. Y, bueno, obviamente después de vino toda la época de conocer más la secuencia de las cosas, del ADN, de las bacterias, de, bueno, también los mecanismos antitumorales y un montón de cosas que nos dio como una capacidad de conocer más racionalmente las bases que subyacían ese efecto antitumoral que efectivamente se veía, ¿no? Entonces, bueno, con todo ese conocimiento acumulado y todo, en 2002 se hizo uno de los únicos ensayos con humanos en los que se utilizó una salmonela determinada, no la nuestra, en ensayos clínicos en humanos. Y, bueno, la bacteria demostró ser segura, pero no se vieron como efectos en la reducción del tamaño de los tumores. Y, bueno, ahí quedó como medio en el olvido. Y, bueno, y ahí entramos nosotros. Obviamente no somos los únicos, ¿no? No voy a chapear con que somos los únicos. Pero, bueno, en mi laboratorio ya hace más de 20 años se está utilizando salmonela como vector, como te decía, para muchas enfermedades, entre las cuales está cáncer. Y, bueno, y a eso es a lo que me dedico yo. Hablé un montón. No, está perfecto. Como tiene que ser. Está, siento que te agoté. No, no, al contrario, yo seguiría preguntándote cosas. Bueno. Que, en realidad, lo que yo estaba pensando cuando me estabas hablando es como las cosas a las que todo el mundo les escapa, los priones, la salmonela, el cáncer, son tipo la línea conductora de tu vida. Y que me encanta, aparte, yo a veces veo cosas y digo, ay, qué de más. Y después me ubico, bosta, y digo, bueno, qué de más. No, en realidad es un horror que los tumores tengan tantos mecanismos de evasión. Pero para mí son como bichos inteligentes. Obviamente no lo son. No quiero instalar esa idea. Pero tienen tantos mecanismos de evasión del sistema inmune, de imitar cosas, de inhibir cosas, que es como que terminás maravillado. O sea, si te gusta el tema, terminás maravillado. Y las bacterias lo mismo. Bueno, los virus lo mismo. Yo no trabajo con virus, pero me acuerdo clarito cuando hice virología en la facultad que nos decían, bueno, como que había una disputa entre si los virus eran bichos vivos, digamos, o no. Porque viste que son como parásitos. Los intracelulares obligados en algún momento tienen que pasar sí o sí por la maquinaria de la célula para producir sus proteínas y volver a ensamblarse. Y nada, para mí eso es un detalle. Para mí son recontra vivos, recontra crás. O sea, no puedo creer que alguien lo dude. No son vivos en el sentido de poseer vida, sino en el sentido de son crás. Pero es que tienen vida igual, porque en realidad es que necesitan de la célula para reproducirse. No sé si es el indicador de que no son vivos, porque, no sé, hay otros organismos que necesitan obligadamente de determinadas, de otros seres vivos, otros organismos para perpetuarse. O sea, no sé, me parece como raro que establezcan eso como la línea de visoria, pero eso es lo que me enseñaron a mí. Que igual pila de las cosas que me enseñaron. Tipo, tablita de un lado para acá una cosa, de un lado para acá la otra. Todas esas barreras se borran. En el momento que vos querés meter en las cosas en una de dos bolsas, no, olvídalo. Exactamente. Yo le digo a mis estudiantes que esas cajitas las necesitamos porque nuestro cerebro, al menos el mío, necesita como tener categorías y cajoncitos para guardar cositas y después evocarlos. Pero la realidad es que es como todo un gris en el medio, que para todo hay excepciones. Y me pasa con mi marido cuando me hace alguna pregunta, que yo, sin darme cuenta, siempre voy como para la excepción. Y él me dice, pero no te estoy preguntando la excepción, te estoy preguntando la regla, pero a mí me gustan las excepciones. Entonces, como que todo tiene excepciones en realidad. Así que la biología en realidad es súper interesante. También por eso, obviamente, que a los que les gusta la ciencia dura, los felicito. Pero para mí eso de que siempre haya excepciones, siempre aparezcan mecanismos nuevos, siempre aparezcan, no sé, me encanta, no sé. Estoy maravillada por la ciencia. También me frustro a veces, obviamente. Y lo podemos hablar cuando quieras. Pero la ciencia en general es hermosa. Porque eso también es parte de la dificultad de hacer ciencia. Si fuera fácil y ya estuviera resuelto, no sería investigación. Exactamente. Es cierto, es cierto. Pero ahora que ya llegamos a cómo llegaste, me gustaría que nos cuentes un poco, bueno, cómo se hace. O sea, vos, ¿con qué tipo de tumores trabajás? ¿Cómo particularmente le enseñás a la salmonella? ¿Qué le haces? ¿Cómo la inyectás? ¿Cómo no te contagiás de salmonella vos? Porque está bien, ya una vez perdiste un examen por estar en el baño. Que no sé si era salmonella, capaz que era otra cosa. No la difamemos tampoco. Pero mira, si hubiera sido y era como. La vida redonda hermosa. Sí, sí, nunca lo sabré. En una biopic, seguro decimos que es salmonella. Me encanta. Bueno, yo trabajo con salmonella, tifimurium. Salmonella, digamos, es el género. Dentro del género salmonella hay muchas especies distintas. Yo trabajo con tifimurium, que es una bacteria que su organismo favorito sea el ratón. Y, bueno, esa bacteria crece a sus anchas en los ratones. Nosotros no queremos que crezca a sus anchas, a sus anchas, porque entonces me termina matando al ratón de salmonellosis, obviamente. Y eso sería un lío. Entonces, utilizamos una bacteria auxotrófica, es como la palabra prolija, pero digamos que para explicarlo más fácil, es una bacteria que le falta algo para poder replicarse a sus anchas. Bueno, la bacteria crece, pero con ciclos de replicación limitada. Entonces, en realidad, el ratón no se enferma. Pero, bueno, si su sistema inmune ve a la bacteria. Entonces, nosotros utilizamos estas bacterias atenuadas de forma intratumoral. Las hemos administrado de otras formas, pero mi forma predilecta de trabajo, digamos, es inyectarlas directamente dentro del tumor. Me preguntaste también en qué modelos trabajo. El modelo en el que más trabajo es melanoma, que ahí hice mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado. Pero, en realidad, en proyectos en los que he participado, también hemos usado cáncer de colon. Mi tesis de grado fue con linfoma no Hawking. Y, bueno, y hemos incursionado ahí en algunos otros modelos en los que hemos avanzado menos, pero también. La idea es como probarlo en muchos modelos porque, si bien a todos le llamamos cáncer, en realidad, me pasa cuando hablo con la gente que me habla de la cura del cáncer. No sé, mi hija siempre me dice que yo voy a estar recordada por descubrir. Ella piensa que voy a ganar un premio Nobel. Yo la amo, la fe que me tiene. Que voy a ser recordada por descubrir la cura contra el cáncer. Y yo siempre explico, porque me siento en la obligación de explicarle esto a todo el mundo, que para mí, capaz que me estoy equivocando, pero para mí la cura contra el cáncer no se va a encontrar nunca. En realidad, el cáncer es, en realidad, muchos tipos de cáncer diferentes. En las personas que el mismo tipo de cáncer se va a expresar diferente porque, en realidad, es la interacción entre las células tumorales y el organismo que las porta, digamos. Entonces, yo creo que la cura contra el cáncer no existe, sino distintos abordajes con los que se puede combatir el cáncer de cada tipo. Entonces, bueno, con la que más trabajo es con melanoma, que es un cáncer de piel que es en estadios tempranos. Se hace una cirugía a lindos márgenes y ya está. Tenés tremenda tasa de supervivencia. Pero si vos te lo detectan tarde, por distintas razones que no vienen al caso ahora, él puede generar metástasis. Y ya cuando es metastásico, las tasas de supervivencia a 5 años son muy bajas, con menos del 10%. Entonces, bueno, trabajo con ese tipo de cáncer. Y cómo se trabaja, o sea, qué es el proceso que hace. Quizás te cuento como un poco nuestro día, cuando vamos a hacer ensayos con ratones. En realidad, estos ensayos llevan tiempo. Porque nosotros trabajamos, obviamente, con ratones con cáncer, porque queremos estudiar si nuestra inmunoterapia funciona. Entonces, dependiendo del tipo de tumor, 2 semanas antes, 3 semanas antes, tenés que implantar los tumores en los ratones. Entonces, vos ya desde un mes antes, más o menos, tenés que crecer en cultivo, células tumorales, que vos después puedas levantar, quedarte con un tubito de células tumorales, eso, inyectarlo en el animal, y que el animal crezca en determinado sitio que vos le inyectás, un tumorcito. ¿Esta es la única forma de generarles cáncer? No. Hay otros estudios en los que se utilizan agentes que inducen cáncer como espontáneamente. Pero, bueno, yo no trabajo así. Yo inyecto células tumorales para que establezcan un tumor específico en determinada zona en específico, que en general es en el flanco derecho, porque, bueno, es como lo que estoy acostumbrada a trabajar. Entonces, implantamos esas células tumorales, obviamente el tumor en el momento no se ve, vos tenés que esperar 15 días, 20 días, 25, dependiendo del tipo de tumor, hasta que aparezca un tumor. Ahí, obviamente, trabajamos con muchos ratones, porque muchos es relativo, pero con un número suficiente como para dar resultados que tengan como peso estadístico, obviamente no usamos ratones de más, porque existen un montón de ordenanzas, las 3R, reducción, reemplazo y refinamiento, que no vienen al caso, pero sepan que no trabajamos con animales de sobra. Obviamente tenemos que trabajar con animales. Ni que se hace por gusto. O sea, si usas cualquier... Claro, yo no disfruto dándoles cáncer a los ratones, pero obviamente es la forma en la que tengo de probar mi inmunoterapia. Si hubiera cualquier otra alternativa, se habría usado más. Exactamente, se está yendo hacia eso, sí, es verdad. Se trata de utilizar simulaciones bioinformáticas, se trata de utilizar cultivo celular y evaluar las inmunoterapias sobre las líneas celulares, está bueno. Ahora, hace bastantes años ya, se utilizan algo que se llaman organoides, que es que se pueden formar como estructuras tridimensionales con células en cultivo, digamos, de forma de probar con un setting más parecido. Pero la realidad, realidad, es que a la postre vos siempre vas a tener que probar en un organismo. Y porque en realidad es un sistema mucho más complejo. Exactamente. Y si vos hicieras todos los ensayos y llegás con las simulaciones y los organoides y todo eso, y después lo inyectas, eventualmente lo vas a tener que inyectar en un humano. Exactamente. Y ahí vas a haber desperdiciado todo el trabajo si no usaste un modelo más parecido antes. Exactamente. Y esto es válido para mi trabajo y para vacunas y para drogas y para un montón de cosas. De hecho, tampoco se prueba en un organismo solo. Yo trabajo con ratones. Pero para una vacuna X, vos vas a probar por lo menos en dos modelos, uno murino y uno más similar al humano, quizás. O a veces se pide en un modelo murino y en un modelo no murino. Murino es de ratón. Entonces, pero va a ser otro bicho. Cerdo, no sé. También depende de lo que estás tratando de evaluar el organismo que usás. Porque obviamente no todos los organismos, no todos los animales, son capaces de imitar la enfermedad que queremos probar. Esto nos pasó, por ejemplo, y acá me estoy yendo de viaje, pero bueno. Nos pasó en la pandemia que el ratón no es el organismo más fácil de trabajar con SARS-CoV-2 porque el virus, por sus características, no logra infectar células de ratón. Entonces había que usar hurones, otros animales o ratones humanizados que llevan obviamente otra complejidad. Acá en Uruguay es más difícil de trabajar con ellos. Entonces, bueno, es un compromiso de un montón de cosas. En resumen, quiero que se lleven la idea de que no trabajó con millones de ratones porque sí, trabajó con muchos ratones porque, bueno, es necesario probar un montón de cosas, pero tampoco me abuso. Y que tampoco es tipo, uy, este no lo inyecté bien. Ay, bueno. Claro, no. Porque total, tengo una bolsa de ratones. Y yo les hablo y los mimo y soy re buena, obviamente. Tengo que probar cosas en ellos, pero soy una buena cuidadora de animales. Se los cuida, tiene una buena vida, hay protocolos de ética. O sea, es un tema súper delicado la investigación en humanos. Y en ratones, y en animales. En animales, quise decir. Pero, claro, quienes estamos en la ciencia entendemos el proceso. Entonces, entendemos los ribetes, pero quizás alguien que no tiene ni idea puede tener esa idea de, no, porque pasan horribles y hacen experimentos en animales. Pero incluso los que están en la ciencia. A mí me ha pasado, yo doy clases en varios lugares, pero mi cargo es de facultad de medicina. Entonces, le doy clases a futuros médicos. Y tengo un curso que doy todos los años para chiquilines de tercero. Y me acuerdo clarito, no me acuerdo el nombre de ella, pero me acuerdo que una chica dijo, yo prefiero que se extinga la humanidad antes que experimentar con animales. Y a mí para un médico me pareció un montón esa aseveración. Yo entiendo que no podemos ser especistas y ponernos a nosotros por arriba de los ratones, lo que sea. Pero bueno, yo soy humano, yo velo por el bien de mi especie. Yo qué sé, no sé, o sea, yo ni ahí abogo por maltratar a los animales y realmente no lo hago. Soy re buena con los animales. Claro. Pero bueno, son necesarios. O sea, vos cuando te doy la cabeza no tomás un analgésico. ¿Y dónde te crees que se probó eso? ¿No? Sí, sí. No, yo soy súper especista y a mí me importa más la vida de un humano que no conozco en Bangladesh que un ratón que está en Uruguay. Bueno, eso queda mal decirlo, pero es así, yo pienso lo mismo. Pero eso sí está. No es que no me importe la vida del ratón, pero es parte de la investigación y así es como avanza la ciencia. O sea, prefiero que los ensayos se hagan en ratones y no en humanos a ver qué pasa, como se decía antes. Obviamente. Bueno, entonces, mi día continúa. Le damos los tumores a los ratones a los 15, 20 días. Estos tumores crecen, los dividimos en distintos grupos, entonces hacemos un grupo control al que tratamos con salino, inyectamos cuero fisiológico en el tumor, y otro grupo al que le inyectamos salmonella. A veces tenemos más grupos porque probamos, no sé, distintas vías de administración, distintas cantidades, salmonella sola o en conjunción con otros tratamientos, porque en realidad me parece que ahora, en esta época, ya como que pasamos la era de descubrir nuevos tratamientos de cero y estamos más como en una época de combinar cosas. Entonces, si vos ves las últimas aprobaciones de la FDA, que, bueno, es Estados Unidos, pero, bueno, es un organismo que nos regimos todos bastante. Y medio de referencia global. Sí, también está la EMA en Europa y están los japoneses, pero, bueno, todos decís la FDA y saben lo que es decís la EMA o la EMA y la gente no sabe. Así que pongamos que hablamos de la FDA. Los últimos tratamientos que se han aprobado contra cáncer en general son combinaciones. Entonces, bueno, a veces usamos grupos donde combinamos salmonella con otras aproximaciones. Y, bueno, y después lo más básico es ver si funciona o no funciona. Y esto, ¿en función de qué lo vemos? En función de si el tumor crece más lento, si desaparece, si le da lo mismo. ¿Este es el único parámetro? No, obviamente que no. Pero es lo primero que vemos. Si vemos que funciona, bueno, ahí sí disectamos un poco más en por qué funciona. Y ahí hay un montón de experimentos que se pueden hacer. Sacar tumor y evaluar las células que hay en tumor. Si tu tratamiento hizo que determinadas células del sistema inmune vengan hacia el tumor. O determinadas células del sistema inmune que vos no querés que estén. Porque el sistema inmune no tiene todas células que nos ayudan. Algunas células no nos ayudan en realidad también. Si de esas hay menos. O también podés ver qué moléculas hay más. Si hay menos. Que eso lo podés hacer de muchas formas. Pero una es la proteómica, que es el proyecto en el que yo estoy ahora. Hay muchas cosas que podés hacer. Pero, bueno, como les decía, con ratones haces muchas cosas. Esas, obviamente, no todas. Yo pila de evaluaciones de mis inmunoterapias las hago sobre cultivos de células. Que no pasan nunca por ratón. Y saco información útil de eso. Veo si mi salmonella es capaz de inducir la muerte de células tumorales. Puedo ver de qué forma lo hace. Porque obviamente, bueno, obviamente no, no tienen por qué saberlo. Muerte celular es como cáncer, que es una bolsa que tiene muchas cosas. Bueno, muerte celular se puede dar por muchas vías. Entonces, también estudiamos por qué vías. Porque hay unas muertes que son como más calientes, digamos. Y se ven más para el sistema inmune. Y otras que no. Y, bueno, un poco lo que hemos descubierto. Nosotros, otros autores también. Pero, bueno, nosotros hemos descrito alguna cosa que no estaba. No quiero chapear, pero es así. Bueno, una de las vías por las que salmonella funciona justamente es esa. Cuando vos inyectás salmonella en el tumor, parte de ella entra a las células tumorales y las mata. Cuando las mata, se liberan pedacitos de tumor. En un contexto inflamatorio que está dado por esa infección con esa bacteria. Entonces, el sistema inmune va a estar como mucho más alerta. Y va a aprender a atacar a esos pedacitos de tumor. Entonces, vos le das salmonella, pero generas una respuesta específica contra el tumor. Claro, entonces, ¿no está reaccionando contra la salmonella? Podría serlo. Ojo que eso es un problema potencial, digamos, que es generar respuesta contra salmonella. Porque después, la próxima vez no te funcionaría. Pero nosotros lo hemos evaluado y, en general, no pasa. Sí está descrito en otras situaciones. Pero nosotros, puntualmente, no tenemos ese problema. Entonces, la bacteria lo que hace es como despertar al sistema inmune. Y como él está más despierto y justo, hay un contexto en el que se presentan lo que llamamos antígenos tumorales, se genera una respuesta específica contra esos antígenos tumorales. Y esa es una de las razones por las cuales salmonella funciona. ¿Viste que es tremendo? Es tremendo. A mí me encanta, a mí me encanta. Y me queda una palabra que todavía no termino de entender, que es un proteoma. Bueno, proteoma. ¿Proteoma a qué le suena? Proteína. Todo lo que termina en oma es como el conjunto de algo. Entonces, vos tenés el metiloma, que es el conjunto de todas las cosas que están metiladas. Tenés el genoma, que es el conjunto de todos los genes. Y el proteoma, que es el conjunto de todas las proteínas de un organismo en un momento determinado. Entonces, el proyecto en el que estoy ahora, es un proyecto, Ani, gracias, Ani, por financiarlo. Es un proyecto en el que queremos estudiar cómo cambian la expresión de proteínas, tanto del lado de la bacteria como del lado de la célula tumoral, cuando vos utilizás salmonella como inmunoterapia. Entonces, primero, y es la etapa en la que estamos ahora, lo probamos in vitro, por esto que yo te decía, de que primero probamos un sistema más sencillo, que es simplemente células tumorales infectadas con la bacteria, sacamos las proteínas de esa interacción, las mandamos a un espectrómetro de masa y los resultados que vuelven se analizan bioinformáticamente. Computadoras hacen números. Computadoras a full. Y eso lo que nos dice es qué proteínas cambiaron respecto a la situación control, llamando la situación control a células sin infectar. Y, bueno, y después, obviamente, hay toda una parte posterior que es, bueno, buscarle una relevancia biológica a eso. Vos podés tener que te cambiaron 200 proteínas en más y 100 proteínas en menos, que ahí te tiene más o menos números reales de lo que estamos teniendo, estoy dando resultados que no están publicados. Pero, bueno, después tenés que ver cuáles proteínas son esas, en qué vías participan. Está bueno cuando muchas de esas proteínas participan en vías comunes y eso también se hace, se llama interactoma, que es ver cómo interactúan. Y, bueno, de esa forma ver, la idea es cómo descubrir vías nuevas o contrastar contra la literatura. Porque a veces uno hace eso también, capaz que está descrito para otro tipo de tumor y vos lo ves para otro tipo de tumor y es válido porque son completamente distintos, un melanoma de un linfoma de un carcinoma. Y, bueno, y consta un poco en describir esos cambios en las interacciones, ¿con qué fin? A mí me encanta la biología básica, la investigación básica y está bien hacerla y me parece re bueno abogar por eso. No es todo de aplicar. Pero, bueno, esto podría llegar a tener una aplicación que es, si yo veo que el tratamiento con salmonella aumenta determinada molécula o determinada vía, bueno, yo puedo buscar después potenciar esa vía de otra forma quizá más sencilla con alguna droga y, bueno, y lograr también que funcione tener un tratamiento contra el cáncer. Así que, bueno, tenemos la pata más básica y después la pata más aplicada. Pero realmente quiero transmitir esto de que además la ciencia aplicada, hay algunas personas que abogan mucho por ella y está bien, pero la ciencia aplicada no se puede hacer si no hay primera ciencia básica. Y a mí me copa la ciencia básica. Así que, nada, eso. Ay, me encanta. ¿Ves? O sea, yo seguiría hablando mil horas porque me parece un tema totalmente fascinante y sobre todo con alguien que tiene como esta vocación y esta pasión por lo que hace. Entonces, a mí me encanta. Pero el tiempo es tirano. Tú sos madre. Ay, sí que tengo, me va a sonar la alarma, pero voy a buscar a los niños y te voy a matar con la alarma. ¿Para qué la voy a apagar? Vamos a tener que pasar a la única y mejor sección de este programa. Bueno. Es una exploración del éxito y del fracaso que yo la arranqué con este podcast por allá años A en 2018 cuando me sentía tremenda fracasada porque no me recibía. Todos pasamos por eso. Sí, o sea, era todo crueldad. Y después fue como, bueno, voy a sentarme a hablar con gente que para mí es súper copada y recra. Ay, yo entro en esa categoría. Ay, qué hermoso. Pero claro que sí. Y que me cuenten un poco de metidas de pata para mal de muchos consuelo de tontos. Bueno, metida de pata tengo miles. Pero uno que no es tan metida de pata, pero sí es algo que yo consideré por mucho tiempo un fracaso y después me di cuenta que no lo era. Es mi tesis de grado. Mi tesis de grado, el título era, no me lo acuerdo exacto, pero era tipo efecto de flagelina o la relevancia de la flagelina en el efecto antitumoral de Salmonella. El postulado de partida de esta tesis era que la flagelina, que es una molécula que está en Salmonella, es la proteína que constituye el flagelo que la bacteria usa para moverse. Por distintas evidencias, nosotros estábamos, yo al menos estaba convencida de que esa molécula tenía una relevancia súper importante en el efecto de esa bacteria en el tumor. Entonces, yo postulé. Yo y hablo de yo, pero obviamente fue con ayuda de mis tutores. No, no, no se crean que yo me esté haciendo la cara. No, pero les voy a hablar de yo. Lo que decía, lo que yo me preguntaba en mi trabajo era, bueno, si yo agarro Salmonella y le saco la flagelina, ¿voy a sacar el efecto antitumoral de Salmonella? Voy a dar esa Salmonella y no va a funcionar. Y yo estaba convencida que sí. Entonces, hice un montón de experimentos. Aparte, tesis de grado, es como tu primera aproximación formal al mundo científico, más allá de que antes hacés algunas cosas en los laboratorios que ahora que soy profe, les digo, lo hacés con agua. Porque para qué gastar cosas. Y bueno, y después de un año de trabajo, a mí me dio que no tenía efecto. Yo usaba Salmonella con flagelina o sin flagelina y el efecto antitumoral quedaba. Vos le dabas al ratón Salmonella con uno, Salmonella flagelada y el tumor se achicaba. O crecía más lento. En realidad, no se queden con la idea de que se achica. Crece más lento. Pero bueno, eso también es un efecto antitumoral. Y yo por pila de tiempo me sentí un fracaso. Decía, está toda mi tesis se basa en una premisa que no es. Y después vi una nueva moda que había, que todavía no ha explotado, pero me parece que está re buena, de artículos científicos en los que vos ponías tus resultados aunque no se comprobara tu hipótesis. Y entonces ahí me di cuenta que en realidad que yo hubiera determinado que el hecho de que la flagelina estuviera o no estuviera, no cambiaba el efecto antitumoral, no era un fracaso. Igual era re importante. Porque bueno, flagelina podría tener su efecto o no, pero Salmonella tiene otras cosas que ahora que soy más grande me resulta obvio, pero bueno, en ese momento fue súper frustrante. Y nada, y en realidad toda mi tesis se llamaba así y el resultado fue que la flagelina no jodía mucho, ni pincha ni corta, digamos. Y me costó hacerme amiga con eso. Ahora lo puedo decir feliz, pero bueno, en su momento me costó pila y sentí como que mi tesis fue un fracaso. Y después no. Y después seguí trabajando con Salmonella y aprendí mucho más. Y después salieron algunos artículos que decían que la flagelina sí tenía rol antitumoral. Bueno, en mis experimentos no dio, pero es lo que yo te decía. Yo trabajé con linfoma no jodkin en ratones, blanquitos. Capaz que uno trabajó con cáncer de mama en ratas y le anduvo. Y está bien, no significa que lo de él está mal o lo mío está mal. No, pero ahora saben. Son modelos distintos. ¿En tu caso? En mi caso, en mi tumor, no cambia. Y bueno, y eso me parece que es como un mensaje que está bueno, que resultados negativos no es no tener resultados. Es que no se comprobó tu hipótesis inicial, pero eso también son resultados. Y bueno, eso es un fracaso que he visto desde lejos. Capaz que no es el resultado nature, pero es un resultado. Así que nada, eso es como mi mensaje. Vamos, chicos. Sí se puede. Sí se puede. Sí, ese es un poco también el hilo conductor de acá. Todo el mundo es, no, yo lo que más he hecho es fallar. Sí, experto en fallar. Claro, sí. He fracastado un montón. Sí, sí. Pero es eso, es pensar y enmarcar el fallo o el fracaso en el contexto que realmente tiene. Es tipo, un experimento no puede fallar. Bueno, puede fallar también, capaz. Pero o te da datos, o sea, que soportan tu hipótesis o te dice por acá no es. Claro que eso es tremendo resultado también. Y eso no es fallar. Exactamente. Y hay que estar muy atento a los resultados. Después tengo otra experiencia que es de éxito inesperado, digamos, que no sé si te sirve, pero también para mí está buenísima. ¿Viste la palabra serendipia? Yo amo esa palabra y me gusta mucho. Y, bueno, un poco en lo criollo significa esa cosa que aparece inesperadamente y vos no esperabas encontrarla, pero la encontraste. Y, bueno, en mi tesis de doctorado tuvimos una parte en la que investigábamos mediante microscopía con focal con gente del quilomete estable. Investigábamos, nada, salmonella en unas células diferentes, en macrófagos, porque los macrófagos son unas células que también fueron como muy importantes para mi trabajo de doctorado. Y, bueno, descubrimos una cosa que no esperábamos, que era que los macrófagos en función de salmonella, cuando ven a salmonella, pueden liberar trampas extracelulares que son como una red a los Spiderman, que, bueno, después va a tener como unas funciones antitumoral, perdón, antibacterianas. Y, bueno, era algo que yo ni me esperaba. Sabía que existían porque lo había visto en un seminario que había ido de otro departamento. Pero, nada, nunca me lo esperé. Pero estaba con Paola Escabone, le mando un beso también, que es una genia. Y, bueno, nada, ella lo vio y me dijo, ¿está escrito que salmonella induce trampas extracelulares en macrófagos? Buscamos, no estaba escrito. Dijimos, bueno, no es lo que estábamos queriendo hacer, pero vamos a ir un poco por acá porque es un hallazgo inesperado que está interesante. Y, bueno, para recibirme de doctora, no todas las carreras lo tienen, pero muchas lo tienen. Vos necesitás un paper como primer autor. Y yo estaba como re frustrada que no me salían los papers, no me salían los papers. Y eso nunca fue la intención de mi tesis, pero fue mi primer artículo como primer autor. Un descubrimiento de casualidad total. Obviamente, después le metimos cabeza, experimentos, etcétera. Pero estuvo el ojo entrenado de Pau que lo vio y se preguntó, ¿esto está escrito? Y, bueno, tal, eso es un caso de lo contrario, de algo que no era esperado, pero terminó siendo para mí un exitazo. Y, nada, amo las trampas extracelulares. Que en otro caso, o sea, sí, si a mí me pones a mirar eso, yo no tengo nada. Lo pasás por alto capaz y besito. Y es la nada. Tal cual. Entonces, también un poco hay que, a la suerte hay que ayudarla. Exactamente. Yo creo que más allá de nuestras hipótesis, tenemos que tener como una mente abierta lo suficiente como para, ver todo el panorama y no solo lo que estamos buscando. Que, bueno, eso se entrena también. No es fácil. Uno cuando es como más chico capaz que piensa como en la vida más lineal, la vida científica más linealmente. Después te das cuenta que lineal no tiene nada. Es todo circular, todo conectado, todo ramificado. Y, bueno, está. Ese descubrimiento en realidad no tenía que ver con cáncer a priori, al menos. Y, bueno, fue mi primer artículo científico como primera autora. Mi gran orgullo. Tremendo, tremendo. Y, bueno, para cerrar, porque ya tenés que irte en breve, y yo seguiría hablando y tendría mil episodios más. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco lo contrario, una historia de éxito. Y esto puede ser o bien el momento mamá llegué cuando dijiste soy científica hecha y derecha, o bien, ¿cómo te imaginás que sería eso? ¿Hacia qué luz al final del túnel estás caminando en este momento? Bueno, yo no sé si existe un momento mamá llegué acá. Para mi madre, re sí. Mi madre cada vez que me voy de congreso se ve que piensa que me elige el comité del Nobel para ir porque le dice a todo el mundo, Amy se va para Suiza a presentar su trabajo. Y no es que los suizos dicen, ay, qué interesante esta chica, es que me presenté al congreso y me aceptaron. Sí, que llamaron a la doctora. Pero, bueno, claro. Queremos hablar con ella. Exactamente. Mi madre y mamá llegué, ella lo tienen todo el tiempo, porque me ama, mamita querida. Pero, bueno, no sé si soy tan cráneo pedo. Capaz que un momento en el que me sentí como, ah, qué bueno, es la primera vez que me salió un proyecto como responsable. Yo siempre formé parte como de proyectos y yo, yo para mí laburo. Pero, bueno, siempre fui como investigadora del proyecto. Enseñaba cosas, hacía cosas, analizaba cosas. Pero, bueno, un proyecto que salió que decía, investigador responsable Amy Monaco, para mí estuvo como bueno, porque está bueno, pero además te da como otra independencia, porque, bueno, tenés la plata asignada a ese proyecto. Obviamente es un laburo también ejecutarla correctamente, planificar los gastos, comprar con antelación, porque estamos en un país donde nos es más dificultoso adquirir reactivos porque demoran, porque vienen de otros lugares. Pero, bueno, capaz que ahí me sentí como grande. No sé si en un momento mamá llegué, pero en un momento me sentí una científica un poco más grande. Igual sigo siendo una científica bebé. Pero yo antes decía que era una científica fetito, ahora ya soy bebé o ya soy toddler, ponele. Espero ser científica adolescente y adulta después. Pero, bueno, no sé si te respondí tu pregunta. Claro que sí. Pero, bueno, Amy, muchísimas gracias por contarme todo esto. Y, nada, yo estoy recopada. Ay, se me pasó volando a mí. Gracias por invitarme. Me encanta hablar con gente que se copa con lo que hace, porque realmente para hacer ciencia en Uruguay, siempre se dice cualquiera puede hacer ciencia, pero no cualquiera puede hacer ciencia. Sí. Porque hay que luchar contra muchas frustraciones y muchas cosas y muchas trabas y muchas dificultades. Y así todo, hay algo que te levanta todos los días y vas y lo haces. Entonces, escuchar a gente que está en eso y que tiene ganas y que va para adelante, me encanta. Y, además, me gusta compartirlo, que para eso estoy en el podcast, porque si no te invitaba a tomar un café y hablábamos de priones. Bueno, lo podemos hacer igual. Yo tengo el matecito acá, tengo que levantar los gurises, pero otro día me encanta. Pero, bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo podés hacer en evox.com, que se escribe I-V-O-O-X, en Spotify, en Apple Podcasts o en tu plataforma de podcasting favorita. Además, podés encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y podés comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es arroba podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Amy o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en E-Vox, en Apple Podcasts, en las redes, en donde tu corazón desee. Y como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. El boludato de hoy es que el ácido hiposudórico, como su nombre claramente indica, es un pigmento rojo que se encuentra en las secreciones de la piel del hipopótamo. También se conoce como sudor de sangre, pero no es ni sudor ni sangre y funciona como protector solar. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en dos semanas. Estudio Roboto Las misiones para un mundo extraño